Hola mi amor Tan lindo como siempre durante estos 3 años Espero te guste Ay si, muchas gracias mi amor Ah hombre, quién sabe que está golpeando hasta ahora Bueno, Carolina no está, no está y no vengas a buscarlas a estas horas, anda Ay no está tardísimo, Miguel se va a enojar Carolina, hay que quedarse una hora más para terminar el informe ¿No lo puedo terminar mañana? Eh no, no, debemos hacerlo hoy porque hay que enviarlo más tarde Llama a tu casa y diles que en una hora llega ¿Listo Carolina? ¿Me acuerdas? Estas no son horas para que una mujer decente ande en la calle ¿Dónde andabas? Llevo una hora esperándote, una hora No mi amor, lo que pasa es que me tocó quedarme entregando un informe ¿Con quién es que andabas? Nadie estaba en la oficina No, yo no te creo nada ¿Ya comí? ¿O qué voy a comer? ¿Qué voy a comer si no sirves para nada? Hay chicas que piensan que sus parejas no son maltratadoras porque nunca les han puesto una mano encima Pero el maltrato psicológico muchas veces es peor porque te destruye por dentro sin que te des cuenta Si necesitas conocer más sobre tus derechos sexuales y reproductivos nos puedes contactar a las siguientes redes sociales En Facebook como Generación Alternativa En Youtube como Generación Alternativa Fukoga En Instagram como arroba generaciónrayalpisoalternativa En TikTok como arroba Fukoga En Twitter como arroba generaciónalte Y visita nuestra página web www.generacionalternativa.org Gracias por ver el video